A simple vista estas imágenes podrían parecer extraídas del rodaje de una película de ciencia ficción, pero la realidad que reflejan es la de la crudeza de la catástrofe. Desde Turquía envía estas imágenes el vicedecano de la UCAM, Manuel Pardo, que desde hace unos días se encuentra trabajando sobre el terreno con la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras para buscar supervivientes y prestar su ayuda a los damnificados. Un trabajo que se hace pidiendo... Un silencio con el que se están llevando a cabo varias batidas por distintas calles del Vistán. Una labor de búsqueda que no siempre se realiza en el mismo territorio, ya que se desplazan hacia donde creen que pueda haber supervivientes. Varios perros y un equipo compuesto por más de una decena de personas se adentran entre los escombros con la esperanza de encontrar algún alito de vida, aunque en esta ocasión no ha habido suerte. Una labor que llevan a cabo hasta que cae la noche, y con la que pretenden ayudar a una población que ha sufrido un terremoto en el que más de 12.000 personas han perdido la vida.